Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Estera Esta vez estamos sin cámara Y nada, vamos a explicar rápidamente lo que son los Grinklers Los Grinklers son estos dos monstruos que están aquí que en español se llaman devoradores Estos aparecen a partir de que activas el gran apocalipse Pueden aparecer o los puedes invocar por medio de la magia La magia se llama abominación desenterrada La cual pues su efecto cuesta 20 de magia Y más 10% de la magia que te cambia un máximo en ese momento Lo que hace este efecto es que invoques estatalmente un devorador Si se dan las condiciones y si explota Hace que explote uno de estos Obviamente yo lo usaría ahorita pero no quiero retirarme a perder un devorador Porque tienen bastante producción, 24 puntos y garra quentesilions cada uno Entonces no quiero que me exploten Estos van a ir apareciendo poco a poco hasta llegar a un máximo de 12 Según las mejoras que tengamos Estos devoradores nos van a consumir 5% de nuestra producción de galletas Cada uno, hasta un total de 60% Y lo que van a hacer es que nos van a entregar a nosotros Un porcentaje más de las galletas que comen Es decir, si comen 100 galletas Igual y nos entregan 105 galletas Entonces no son del todo malos Sino que también pues es como un boost a la larga Hay mejoras de atención Como son el cebo impío Que hace que los devoradores aparezcan 5 veces más rápido La corrupción sacrilega Que hace que los devoradores exploten con un 5% más de galletas Entonces si tienen 5% de base Pues ahora van a tener un 10% más de galletas A la hora de que los explotemos Luego tenemos la especie de ancianas Que ahora podemos atraer 2 devoradores más Que es lo que les decía Podemos atraer hasta un máximo de 10 Sin mejoras Y con esa mejora podemos atraer 12 Luego tenemos el ojo del devorador Que lo que hace es que podamos ver Cuántas galletas llevan consumidas en ese momento Entonces si por ejemplo me llega uno nuevo Pues yo voy a poder ver que ese es el nuevo Y si quiero pues lo exploto ¿Por qué? Porque hay un devorador shiny Que lo que hace el shiny Es que ese te regresa el 30% de base De las galletas que consume Lo cual es muy bueno tenerlo Pero también es muy raro que aparezca Aparte hay un logro relacionado con él Que es explotarlo De logros no tenemos De mejoras ya no hay nada que sea de devoradores De logros tenemos Estos de explotar devoradores Desde 1 hasta 200 Todos estos se tienen que hacer En una misma ascensión Entonces si ustedes quieren ir a por el logro de 200 No ascender hasta que lo consigan Y también tenemos Otros logros de cuestiones Que ayudan en eso Que bueno no mejoras perdón Pero estos tienen que ver con el evento de pascua Que hay un video por ahí Colgado que les estará apreciendo Estos de aquí Ah no no es cierto perdón Eran estos de aquí Vos devorador Que hacen que los devoradores exploten En un 5% más de galletas Y todo eso será lo relacionado Con los devoradores Tenemos un dios en el templo Una deidad también enfocada para ellos Que es este Que tiene un efecto negativo Que todas las galletas devoradas Son galletas de la ira Con una probabilidad mayor De tener un efecto negativo Los devoradores aparecen un 15% En su efecto de diamantes Los devoradores aparecerán Un 150% más rápido Y comerán un 15% más de galletas El efecto de rubí Es un 100% más rápido Y comerán el 10% Y en su efecto de jade Son un 50% más rápido Y comen un 5% más Tenemos este que está aquí Si se fijan Es el que menos Pues es el que me interesa explotar Es decir ya Todo lo que tiene que ver Así que de forma rápida Creo que esto es lo más resumido Que lo he podido hacer Son muy convenientes Un apunte estético Es que en la versión de Steam Hay una pequeña probabilidad De que al iniciar el juego Te aparezca un devorador tierno Que ahorita lo estarán viendo aquí Por alguna imagen Y dicho esto Hoy yo los estoy dejando Nos vemos en un próximo video De Cookie Clicker No sin antes recordarles Que hay una comunidad de discos Que se está formando El servidor está casi casi a punto De estar completamente listo Pero si quieren formar parte de ellos Pues ya está habilitado En los cuales pues Damos consejos de Cookie Clicker Entre todos Compartimos capturas Noticias y demás Así como también Pues hay otros canales En los cuales Pues yo ahorita estoy muy viciado Con un bot Que se llama Necotina En los cuales pues puede uno Hacer como que Ciertas exploraciones Y ciertas funciones Que pues están bastante Entretenidas Y me ayudan bastante A perder el tiempo Sobre todo en transcurso De mi casa de trabajo Y viceversa Que más Que más Ah bueno Y también pues Es una comunidad un poco Loca Pero es Es agradable No se vayan a espantar Pero si Este puede Pueden entrar El enlace está en la descripción Y también Recordarles que Pues probablemente Si estén aquí Es porque Si llegaron hasta aquí Más bien es porque Les agradó el video Así que les Me apoyarían mucho Si le dan un me gusta O si son Si son nacidos al canal Pues con su suscripción Porque probablemente Si han visto más de un video Es porque los encuentran Bastante interesantes O de mucha utilidad Y pues a mi me es útil Su suscripción Así que sin decir nada más Nos estaremos escuchando En otro video Y no digo vernos Porque en esta vez Pues no hay cámara Cuídense Y nos vemos Hasta pronto Nos vemos Hasta pronto Sí.